Baila para la B Yo te miro No va a poder Voy a poder Para esa profesora Baila para la B ¿Qué es eso? No me Se pongo Salí mirando para hacer algo Disculpe Vamos a dar de vuelta Música A ver mi gente Baila para la B Yo te miro Mi corazón Deja no me hacerlo Por esa profesora Baila para la B Y yo te miro Y yo te miro Y yo te miro Me atraigo Buscando el reflejo De tu crema Música Y yo te miro Y yo te miro Como yo las dos noches ¿Cuánto me faltará? Música 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 Todo el mundo aplaudiendo Música Música Y todo el mundo saldando Música Música ¡Oh, el mundo se canta! 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 ¡Oh, el mundo se canta!